Bueno, bueno, vamos con el multi gratis de Kozoshon. Oye, no lo estáis viendo, disculpadme. Vamos a ir con el multi gratis de Kozoshon y en el de Katsenshin, que sé que son los que más os importan. Los que más salseíto crean. Que últimamente estáis que cuando me sale algo os ponéis bastante tensos. Pero bueno, de nuevo espero que estén yo los multi bastante guays. No sé cuándo enseñaré esto porque básicamente no sé si estaré haciendo directo durante un par de días. Tengo que ponerme al día con el curro. Además el internet me está fallando mucho. Incluso no sé si lo subiré a Youtube, no sé si lo subiré a Twitter, no sé dónde lo subiré. Pero básicamente tenemos un dorado en Kozoshon. Vamos a ver si hay suerte y sale algo decente. Algún dupecito, estaría bastante guay. Recordad que Kozoshon aún tiene bastantes cosas que decir, tiene bastantes perditas que tirar. Y tenemos una carta nueva. Y tenemos un fake old nuevo. Así que no me enrollo más con Kozoshon. Vamos a lo que importa que es Katsenshin. Que sé que es lo que se está poniendo más tensos aún. Y es que normalmente estáis acostumbrados a que yo me estampe y vosotros os sentís mejor después de vuestras estampadas. Pero es que este año Katsenshin está que se sale. Este año Katsenshin está, vamos, mamadísimo. Pero bueno, es lo que hay. No siempre iba a salir mal lo que vienen a ser los sumos de Katsenshin. Ya era hora que me saliesen bastante, bastante bien. Vaya. Así que nada, tiramos el single gratuito. Y vamos a continuar con lo que importa que es ese multi gratis. No tengo intención de tirar más multis al banner de PvP. A no ser que no me salga ningún dupe más en este tiempo. Igualmente tengo 400 perlas que son lo necesario para un Full Steps de lo próximo que pueda venir. No sabemos si va a venir algo más antes de que se termine el aniversario o post aniversario. Que seguramente nos hará en la guarra de sacar algo súper tocho post aniversario. Pero básicamente mi objetivo sería más dupes de Naruto. Y alguna carta nueva más como podría ser Sasori, como podría ser de Idara. Que son dos cartas que me parecen preciosas y las quiero por coleccionismo. O la Shura, que es una carta que me apetece probar muchísimo. O incluso la Hinata o el Naruto. Muchas, muchas cartas las que quiero probar. Pero bueno, ayer en el multi gratis no me salió absolutamente nada. Vamos a ver si hoy la suerte cambia un poquito a mi favor. Porque ayer tiré cuatro multis. Sí, en mi cuenta principal tiré cuatro multis. Y me salieron siete dorados. De los cuales ni uno. Bueno, solo uno que fue la Sakura. Es que estoy un poco tenso, gente. Vale, solo uno que fue la Sakura. Me vino bien. El resto eran dupes ya muy, muy, muy de personajes muy, muy, muy mediocres. Pero bueno, a ver si sale algún doradito, por favor, estaría bien. Vamos allá. Dos doraditos, va. Es que se abra sería una muy buena noticia, ya sabéis. Voy buscando a Shura, voy buscando a Naruto, voy buscando a Hinata. Sasori de Idara. Vamos a ver si hay suerte. O algún dupecito de alguna carta buena. Va, vamos allá. Venga. Basura. Y carta nueva. Ha tenido que ocurrir. Es que, es que ha tenido que ocurrir. Finalmente ha tenido que ocurrir. Finalmente ha tenido que ocurrir. Esta es una de que era buenísima cuando empezó el juego. Me sale hoy. 23 de agosto de 2019. 23 de agosto de 2019. Me sale... A ver si la encuentro. 23 de agosto de 2019. Me sale esta es una de. Que ni siquiera se me ha actualizado aquí. La carta... 160. Que ni siquiera, vale. Porque de Summon sería... El quinto, sexto banner. Bueno. Coleccionismo, gente. No hay que olvidar. Que este juego también se basa en coleccionar. Nada más. Nos vemos en el próximo Multigratis. Vale. Estaréis viendo este extracto. Justo después del otro. De los multis de ayer. Ayer fueron los multis del 23 de agosto. Viernes. Ahora estamos con los multis del 24 de agosto. Sábado. Y básicamente hoy tampoco hay directo. Porque tengo que preparar esos directos que básicamente os dije. Que los estoy haciendo en Twitch. Y que lo que voy a hacer va a ser descargarlos. Editarlos. Renderizarlos. Subirlos a YouTube. Esto va a llevar un proceso bastante largo. Lo cual me está dando bastante palo. No os voy a mentir. Si por lo que sea queréis ir a ver los directos. Porque es posible que alguno no los suba. No sé si me voy a perder alguno por el camino, etc. No es porque no me apetezca. Bueno, también... No os voy a mentir. Es mucho curro. Para luego, no sé. Simplemente tener el vídeo en otro sitio. Podéis ir ahí. Tal y como os expliqué en el vídeo de ayer. Podéis entrar al canal de Twitch. Que lo tenéis abajo en la descripción. Y podéis ver los vídeos totalmente gratis. O sea que no hace falta que los suba. Si los queréis ver los tenéis ahí. De hecho, si los veis en Twitch no me llevo ni un duro. Y si los veis en YouTube me llevo algo de dinero. Con lo cual si no los estoy subiendo me estoy perjudicando a mí mismo. Igualmente, de nuevo, los tenéis ahí. Intentaré subirlos todos. Pero no prometo nada. Porque es demasiado, demasiado trabajo para... No sé. Para estar el mismo vídeo en otro lado. Así que ya veré que hago, gente. De nuevo. Hoy veréis los multis gratis de mis cuentas principales. Es decir, de Kozoshon y de Katseshin. Y aparte también os subiré a Twitter los multis gratis de las cuentas del sorteo. De ayer y de hoy. Así que los tendréis en algún momento. Vamos allá. Vamos al lío. Este es Kozoshon, ¿vale? Luego nos pasamos con Katseshin que es el interesante. Que por cierto, ya... No sé si os habré puesto también... Sí, claro. Si os he puesto los multis gratis de ayer. O sea, fue increíble. O sea, el multis de Katseshin fue una decepción increíble. Pero increíble. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. En algún momento tenía que ocurrir. Y ocurrió ayer. Pero bueno, tenemos en Kozoshon tres doraditos. Y es que Kozoshon estaba muy mamado. Y este aniversario durante el PvP se ha relajado bastante. Igualmente seguiremos tirando en Kozoshon en algún directo. Hoy no ha habido. Hoy no ha habido, repito. Pero habrá. Durante esta semana. Domingo, lunes. Muy posiblemente haya. Y parece un multi bastante triste. Bueno. Bueno. Itachi. Nada mal. Nada mal. Porque Itachi de PvP es una carta increíble. Y la verdad, cuando reciba el limit break tengo muchas, muchas ganas de volver a probarlo. Pero sí que es cierto que en esta cuenta no lo tenía. Pero bueno. O sea, en esta cuenta no lo tenía. En mi cuenta principal sí. En mi cuenta principal ya no tengo full dupes. Con lo cual, no me gustaría que me saliese. Pero bueno. En esta empiezo a necesitar dupes realmente. Porque será muy, muy, muy bueno con dupes. En fin. Vamos con Katseshin. Que es el importante. Vamos al lío. Vamos allá. Con este maravilloso multigratis. Voy a poner el sonido de Katseshin. Que no nos perdamos absolutamente nada. Es importante. Todas las sensaciones puestas en el sumo, gente. Keep it together, Naruto. Con más de un drogadito sería feliz. Obviamente, como siempre. Ya sabéis. Los multigratis son gratis. Con lo cual, lo poco que salga es tan nice. Pero obviamente hay que ser también codiciosos. Cuanto más salga mejor. Y tenemos solo uno. Lástima. Podría haber sido ninguno. Así que no me quejaré. Y lo guay sería que se abriese o que saliese algún dupe interesante. Véase. Un dupe de Madara. El propio dupe de Naruto. Que aún lo sigo buscando. Eso, por favor. Dupes de Sasuke no. Dupes de Sasuke o de Kartex. Ya tenga full dupes. No, por favor. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Si se abre, ya sabéis. Carta nueva. Ya me ha salido dos veces este tío. Qué desastre. Qué desastre. En fin. Hasta aquí el vídeo. De nuevo. Ya los siguientes multigratis los veréis en directo. Los veréis en el directo. Que ya avisaré mañana. Cuando se haga. El domingo. Y nada más. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.